Ayer, perdí mi corazón, no he podido dar con él, llevaba prisa, y en un momento, quise buscarlo y ya, no lo encontré. Ayer, ayer perdí mi corazón, no he podido dar con él, llevaba prisa, y en un momento, quise buscarlo y ya, no lo encontré. Lo habré olvidado en algún parque, en una calle transitada, en el último taxi, era de madrugada. Ay, corazón, ay, corazón, lo habré olvidado en un pasaje, en una iglesia, en un infierno. En la última almohada, o en el primer amante, ay, corazón, ay, corazón, ay, corazón, ay, corazón. Ay, corazón, ayer, ayer perdí mi corazón, y si alguien logra dar con él, puedo ofrecerle mi recompensa. Ay, corazón, 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 ay, ay Gracias.